Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos con Chippy el gato y Sara la humana y lo pasaremos, guay, hora de sariña Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Aquí estamos otro día, va a seguir el canal con Minecraft, con Parkour, con Lamor, San Rodríguez Hola, mamor, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de hacer por Quers En el episodio anterior nos quedamos aquí ¿En el qué? ¿qué número? Bueno, hicimos el 39 y ahora viene el 40 Y ahora se complica un huevo de pato Eh, pues sí, tiene mucha pinta de que esto va a ser hardcore, Sara, así que paciencia, ¿vale? Así que paciencia, para mí, paciencia para los visionadores Sí, pero lo va a pasar estupendo Que estáis viendo mis caídas una y otra vez desde Jazz Así que vamos al lío, chicos Come on, Sara ¿Por cuál vamos? Por el 40, oh my god ¿40 y cuántos son? 50 50 Concho Igual por aquí no es, igual es por aquí Igual, eh, como idea ¿Ahí? Sí Mira ¿Pero dónde hay que llegar, tío? Pues ahí enfrente Allí, allí yo veo como unos cristalicos Que yo creo que es por ahí Oh, 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 oh A ver, morosa, espérame, tío Bien, pero Sara, te lo estás pasando súper rápido Cállate Joder, vale, perdón, perdón Que yo me cae... no, tío Vale ¿Cuánta maldad, eh? ¿Por qué? ¿XQ? Porque aquí me voy a caer Que no te caes Oh, me he pasado a la primera, tío Very good ¿Dónde estoy? Brench jumps ¿Qué significa esto? Que saltes en los sofás Bueno Venga, pues había que saltar a los sofás No me digas Sí, te lo explico porque lo más sé que no lo has entendido Vamos a ver ¿Qué quiere que le hagan yo? Vamos a ver Básicamente Mira, que te empujo, que te empujo, eh Empújame, esta Me lo paso por la piedra Me lo paso por la piedra Yo más, yo más, yo más Amos, estos son fáciles Sí, pero esto porque es así tan fácil Yo me lo paso por ahí No, no, no Yo aquí me lo paso así, eh Pues yo me lo he pasado ahí Papi, 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 papi Porque tú eres muy chulo No, yo soy muy chulo, no Soy guay del Paraguay Yo aquí seguro que salgo Yo paso de arriesgar, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vas a arriesgar en la vida Cuando llegas a tu mismo propósito Haciéndolo sin riesgos? Eh Lento Para sentirte vivo Pero seguro Habit of a Lavam ¿Qué dices? Que corres por la Por aquí Básicamente Au Ten cuidado, ten cuidado Tenkirisi Yo tenkiriso Pero Yo tenkiriso ¿Para dónde? Dad verbo O por la cueva Que no tiene perdida Pero y el fuego ¿Para qué está, tío? Si no te hace pupa Para molestar Ay Esto mola mucho Mira Mira Tírate ahí abajo Y activa el Chirimoyo ese No, pero Le das y te pones Para atrás ¿Has visto? Que guay Como mola Espérate Mira, mira, mira A ver si puedo hacerlo yo ahora Gilipolles A ver A ver, gilipolles No, no, no Que te veo Que te veo Que te veo Don't touch my Ah, puedes hacerlo así O con parkour Correcto O así Jope Perdón, perdón Que odio Ay, porque tengo aquí un bloque No sé ¿Tú qué es? Oh, oh, se ha hecho la noche, tío Oh my god Aquí puedes ir por la derecha o por la izquierda Pro route, no route Pro route, tío Pero Sara, ¿tú no eras la que decía que no riesgos? Escaleras, no route, tío ¿Te vas a no route? No, voy a intentarlo, tío A ver si no, ¿quién llega antes? Si la no O la pro Eh, si estoy haciéndolo por la pro, listo Ah, pero Oh my god ¿Qué pasó, Sara? Que he soltado el shift y no le he dado el control ni nada, ¿sabes? Así una locura transitoria Espérame, espérame Voy a hacerlo por la pro route, tío No, si yo estoy aquí Estoy esperándote Pero es que tú eres muy pro Eso tendría que ser una Morcerrute Oh my god Estás veniendo Me he escurrido Me separo un poco Ay Vaya, por Dios Ay, Dios mío ¿Quieres que te ayude que vaya allí a explicarte cómo lo hago yo? No pasa, si me lo has explicado un montón de veces El tema es que soy gilipollas Ah, bueno, vale, vale Yo no te he dicho nada, ¿eh? Has sido tú Ahí está, muy bien Very good Ahí está Madre mía, Sara ¿Ves? Es que cuando haces el Ahí pasa, se lo pasa Cállate, cállate, cállate Que me desespero No Bien Voy a hacerlo con Hu, ¿vale? Ahí está Vale, así, sí Así te lo voy a hacer A ver, escalerita de mi vida ¿Me estás poniendo? Eres niña como yo ¿Pero por qué se cae, tío? No sé La verdad Ahí Ahí, es que le doy a saltar y se cae para abajo, tío Me cago en tu vida, escalerita de mierda Tranquila con la escalerita Porque el spawn point está travieso Vale, voy, ¿eh? Vale Vale Es que lo que no entiendo es por qué no hago esto Si es el puñete de lo mismo salto Porque te pone nerviosa porque es el último Bien ¡Joder! ¡Sí! Sara, ahora despacio, ¿vale? Por favor Hazlo muy despacio Vení Despacio Es spawn point Me la pico un pollo Bien hecho, Sara, bien Te he visto ágil Te digo, no lo voy a usar, ¿eh? Este spawn point No, yo creo que te lo vas a pasar a la primera Y por la piedra Bueno, eh Eso lo puedo decir yo Tú en cuanto lo dices, se lia la parda Perdón, perdón Sara, te vas a caer Coño Ahora el que se ha caído soy yo Sin control, ¿vale? Blae Y aquí con control, control ¿Y esto qué coño es? El que, eh Eso tienes que saltar por el medio Porque se suben los pistones Ah Te cuidado ¡Me lo paso por la piedra! Eso es una, una tontería Pero molesta que no veas ¿Cómo? Eso son teses ¿Teses? Tes negros, tes blancos y tes de hierbas Ay, a mí me gusta mucho el negro Ay, ay, ay Morsa, lo he conseguido después de mucho tiempo Tío, ¿no? Eh, espérate, espérate que todavía queda esto Ah, vale No, no, he conseguido lo de las escaleras Que era lo más complicado para mi cuerpo Hombre, desde luego para tu body ¿Te imaginas ahora te tiro? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué dices? ¿Qué es lo que queda esto? ¿Qué? Esto es fácil Ya, ya, pero por si acaso O sea, yo aviso a la gente He cortado ahí por lo menos tranquilamente Sin exageraros 10 minutos ¿Vale? Por la putesca Sí Bueno, lo pueden ver en las muertes O sea, tampoco Sí, básicamente ¿Otra vez pro-route y no-route? Sí Esta es más difícil, ¿vale? O sea, no te quiero desanimar Pero... Vale, Tete Sepárate un poco de las escaleras A ver, espera, espera Pero, ¿a dónde tengo que saltar? Pues, a esa de ahí abajo A esta de aquí Sí Pero tienes que sepárate un poco Ahí Y ahora enfrente, ¿verdad? Ahora enfrente Sí, sí Ahora lo mismo A la otra de allá Vale, enfrente O sea, ¿veis? Bien Ahora aquí también otra vez, ¿no? Sí Bien, Sara Bien Very good Very good Bien Vale Te lo juro que estoy a punto de pararlo Para hacer un spawn point ahí, tío Esto te explico, ¿vale? Eh... Vete a saltar ¡Me cago en! Me he hecho spawn point arriba Oh, oh Madre mía, tío Ahí, vale Claro Es que si lo dejas al shift Saliste, es como más fácil todo Si sea, si sea, saliste Si sea, si sea ¿Dónde estás? Queda mucho en esta zona del mapa, tío ¿Qué pasa? Esto, esto tienes que ir saltando De a poquitos Ten cuidado porque Es bastante jodido Te puede salir fácil del mapa Ya veo Aparte es que no ves cuando tienes que ir, ¿sabes? Es maravilloso Ese es el problema Yo me quedo cegato con esa basura No es muy cómodo, ¿no? Vamos Ahora veo complicado ¿Ves? No me bloqueo, tío Pues créetelo, amor Joder con el slime Pero este es muy largo O sea, si llevo Tendría que volver a hacerme las escaleras otra vez Ahí Sí A ver Lo que pasa es lo de las escaleras Este era más fácil Las escaleras, las escaleras Hombre, son mucho más fáciles Esas que las otras Hombre, claro Aquí si te lo pasas por la nobrute También tardas mucho menos Eso es así Efectivamente Bueno, salvo que seas pro-est Y te pases de todo por la vida No, no, pero es que yo me lo voy a pasar Tarde lo que tarde me lo voy a pasar, ¿eh? No sé, yo ya lo sé Porque tú eres The fucking boss No, no, porque Tengo mucha Tienes mucho amor Que dar Mucho empeño Cuidado, cuidado, cuidado Vale, derrape, derrape, derrape Bien Cuidado, Sara Qué buena la técnica Vale, ahora Bien, párate Párate que se te quite la mierda esa Ya se me ha quitado Madre mía No, que no esperaba el control No quiero pegar, tío Esa no me extraña Vale, ya Creo que ya estoy aquí otra vez ¿Ya estás? Ya Espera que se me quite Uy, esta última parte Finalmente me da mucho miedo, tío Vale Pues, eh Ten cuidado Porque a mí me da miedo es esto Cuidado, Sara Cuidado Agachadical Agachadical los dos Madre mía Y se la juega Sara, cuidado con la velocidad Vale Le voy a dar el shift El problema ahí está en la curva Que me derrapa el culo Eres chiquito del alcanzado Que es, Sara Oh, vale Bien Ah Corre Corre, dice Será desgracia Casi me sale Vale Kulusus 3 Kulusus ¿Qué te pasa, Kulusus? Aquí hay que hacer el salto del averno Vale A ver si este salto Voy a tener que hacer No me lo creo Madre mía, chaval Acabo de hacer un doble salto Moshi No me has visto Porque te estabas cayendo al infinito, tío Sara, estoy orgulloso de ti Very proud of you Cuidado Oh, chueña Oh, chueña Oh, chueña Oh, chueña Oh, chueña Oh, chaval ¿Y esto qué es? Pues tienes que saltar a la otra escalera Desde la escalera Hace así Oh Y te caes Pero por lo menos no te caes al vacío No lo sé No, pero ¿para qué quieres expulsar el shift? Pues no lo sé O sea Sprintas y le das para adelante Y ya está Es para un point Pero ¿para qué? Si no te va a caer Porque no lo entiendo Porque se me resbala Ahora Así Mira, ya haces así Le das para adelante Sprintando Y ya está Es que se me resbalaba para adelante Vale, vale Ya estamos aquí Ya estamos aquí Vale, vale Eso que hay adelante Es un poco raro, ¿no? Porque se ha hecho de noche ¿Podemos hacer el día? Vale ¿Quieres que haga el día? Sí O sea, esto que vale Esto vale difícil En realidad es como muy fácil, ¿no? Hombre, sí Porque esto te lo puedes pasar por la piedra Básicamente Bueno, mejor, ¿no, Sara? Menos que nos tenemos aquí Es que esto es como muy fácil, ¿no? Bueno Esta pro ruta no la entiendo O sea, claro Como Sara ya está en modo pro No, tío Pero es que son saltos normales O sea, con el ship Alrededor de la valla Tampoco tiene más problema Que el que tienes Hombre, sí Pero bueno, yo qué sé Tienes que hacer los aliados Hola Tiene que runner ¿Really? Sí Vale, corre, corre Me has empujado Hay que ir saltando No me acordaba Mira, Sara No, no Otra oportunidad Otra oportunidad No, tío Pero es que a veces siento Como que me atrapa El suelo me atrae Mira, a mí no me atrapa A mí me hace así Oh 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 Ah Pringa Pringa Dice la otra Vale, cuidado Hay una escalera ahí A la izquierda, eh ¿Dónde? Ah, joder La vi tarde Cuando me estaba cayendo Vale, vale, vale O sea, que hay que llegar a ella ¿Eh? Ah Estabas tú ¿Qué te ha pasado? O sea, te has caído un poquito ¿No? Ya la tienes Le doy, ¿vale? Yo estoy aquí Vale Tocli, tocli, tocli Tocli, tocli Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Por el agujero El agujero me cola Dale No me deja darle Tocli, ahí está Voy a ir por este lado Atraba por el culo Igual era mejor el otro Igual lo encontré un poco mejor Sí Sí Vale, voy Vale, vamos Vamos, ahí está Vamos, Sara Que llegas ahí Ya está Vamos Bien, Sara, bien Vale ¿Por qué no quieres ir? Derecha o izquierda Yo voy por la derecha Blay, yo por la derecha Pero si eso es súper fácil ¿Por qué estoy fallando, tío? Porque es mucho más difícil El TNTR en este Que el de verdad Yo siento que me atrapa, tío Sí Porque se cae al milisegundo ¿Ves? Es que a veces se cae A veces no Por eso me raya Por eso hay que ir saltando Si vas andando Te caes Cien por cien Ya, pero es que hay veces Que tienes que ir andando Porque si no No llegas Como por ejemplo aquí Si saltas dos veces Te hostias Y el Sara bien ¡Carajo! Vale Bien, aquí, calma Aquí sí que me voy a hacer Un spawn point No vale de nada Pero me da igual ¡Ah, claro! ¿Y ahora cómo paso yo? Pero si solo he roto uno Sí ¿Y la parte de adelante qué? Pero, Sara Claro, es que va de listo Es que rompe la parte de adelante Y yo no puedo pasar Que sí, Sara Mira Espérate, espérate No se ha visto, ¿vale? Mira, mira Lo que antíes ¿Qué vas a hacer? Pues voy a hacer eso Mira Espérate A veces es capaz de hacerlo Ahí está Estoy reiniciándote el mapa Ya está, ya está Ahora sí Perico Claro, me voy a roto La parte de adelante Tío, yo que lo hacía ¿Esto qué es? ¿Qué ves todas container? Pero es fácil Es fácil Esto pincha Pero ya está Pues casi llego Pero tienes que saltar Desde la parte de adelante ¿Verdad? Claro Pero es muy fácil Muy fácil Muy fácil Easy Easy Hay que llevar la final De final Toca ¡Gilipollas! Ah, mira Le doy ya, le doy ya Dale al botón Porque me has empujado muy lejos O sea que hay que hacer aquí un No saltes, eh No le des al de saltar en el slime Que vas Quedó lejísimos Hace un doble salto ahí o algo, ¿no? Mira, puedes hacer así, Sara Esto es lo que acabo de decir O sea que no me escuchas Oh, no, 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 no Oli, oli Lubin de internet Madre mía, ¿cuántos palos? Yo pensaba que esto le ibas a pasar, tú, Sara Lo siento, perdona No me has dejado Porque le has dado tú Me he tomado No sé pa' qué vale Pues nada, chicos Es más terminado, papita Esto ha parecido bastante más complicado Que otros Ha sido pesado Ha sido muy difícil, Sara Pero lo que viene Está bien más difícil Así que nada Esperamos que y Shai ha gustado Y nos vemos pronto ¡Hasta luego! ¡Adiós!